Bueno, como les anuncié, converso hoy con el doctor Pedro Ureña. El doctor Pedro Ureña Velázquez es un médico dominicano. Estudió aquí, comenzó su estudio aquí, donde se graduó a doctor en medicina, con reconocimientos académicos. Posteriormente se especializa en dos centros hospitalarios de los Estados Unidos. Él tuvo labores de liderazgo en su universidad y también después de su graduación en República Dominicana, es un médico muy reputado por el trabajo que hace. Él es médico, cardiólogo, intervencionista y, bueno, lo sigo en su cuenta. Y durante estos días, que son de las cuentas necesarias seguir en Twitter, déjenme decirle, él ha estado valorando algunos aspectos de esta pandemia y por eso quise entrevistarle. Así que voy a comenzar con él, dándole los buenos días y pidiéndole conocer, sobre todo, que nos diga una valoración completa de lo que él considera esta pandemia, de cómo la hemos manejado, de las decisiones que se han tomado. Buenos días, Edith. Al final, gracias por la invitación. La situación que tenemos ahora mismo es una situación muy grave. Hemos tenido un surgimiento de los casos, una aceleración de los casos en las últimas semanas que realmente está desbordando el sistema sanitario en prácticamente todo el país, pero más enfocado en las principales ciudades que son Santo Domingo y Santiago. Claro. Si hablamos de una evaluación, yo te diría que quizás esa es una de las preocupaciones. ¿Qué hemos aprendido sobre esta enfermedad en los meses que hemos estado sometidos a ella? Yo creo que, lamentablemente, me parece, es mi opinión personal, que estamos cometiendo los mismos errores. Las medidas que se han tomado, si bien es cierto que es mejor que ninguna medida, entiendo que no son apropiadas para el grado de crisis que tenemos ahora. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros vemos lo que ha ocurrido desde el principio de la pandemia, es decir, desde marzo, nos damos cuenta de que ha habido un ascenso constante en la casuística. Esa curva está bien definida. En ningún momento esa curva fue aplanada o disminuida. Si las medidas que se tomaron en mediados de marzo, principios de abril, que son prácticamente las mismas de ahora, es decir, una restricción con cuarentena, una restricción de circulación limitada, en ese momento donde habían 200 pacientes positivos por día, realmente no impidieron que esa curva continuara en ascenso. ¿Qué nos hace pensar? Que hoy día, que tenemos 5 o 6 veces más el número de pacientes, personas que fueron en la calle infectadas, unas medidas iguales, pero incluso un poco más razas, van a tener un efecto contrario. Entonces, realmente yo entiendo que tenemos un problema muy serio. Creo que la actitud que se ha tenido ha sido un poquito más de priorizar la economía que la salud. Y eso yo creo que es el gran error. Realmente la economía no puede estar dirigida a la salud. La salud tiene que ser prioritaria. Y luego podemos pensar en economía. Yo sé que eso ha sido quizás el principal motivo de muchas de las medidas que se han tomado, quizás contrario a lo que muchos de los expertos médicos recomendamos. Realmente estamos en una situación muy seria y tenemos que cambiar de rumbo. Yo creo que lo que hemos aprendido en estos meses nos tiene que hacer pensar que lo que estamos haciendo no están dando resultados. Somos el país en el Caribe con mayor número de casos, tenemos una mortalidad relativamente alta, y entendemos que tenemos que cambiar de rumbo. Esa es mi opinión y quizás un resumen de lo que yo entiendo que ha ocurrido hasta ahora. Las medidas deben ser más estrictas. Si queremos realmente tener un control mejor de la pandemia. Y quizás ampliando un poquito, ilustrando sobre este aspecto de la parte económica, fíjate para ilustrar un poco de por qué yo digo que la economía es lo que está dirigiendo. Una de las medidas que en todos los países del mundo se toma de último, lo que es la apertura de los aeropuertos, esta fue una de las primeras medidas que tomamos incluso antes del estado de emergencia. Eso dice que realmente no está primando un concepto esencial, y es que esta es una enfermedad que viaja y que es dependiente de ese flujo de países con pacientes infectados. Las medidas que se están tomando para los pacientes, las personas que ingresan al país, son muy lazas. Aquí no se hace cuarentena, es realmente obligatoria. Lo único que se exige es una declaración jurada del estado de salud, lo cual es ridículo, cuando estamos hablando de tratar de identificar pacientes que pudiesen ser potencialmente contaminantes. Así que realmente mi resumen de esto es, se ha priorizado la economía, debemos que priorizar la salud, y para poder revertir el curso en que vamos, hay que tomar medidas mucho más estrictas que las que se han tomado hasta ahora. Y este estado de emergencia actualmente, es un estado muy limitado para el momento de la pandemia que estamos viviendo, que está ahora, actualmente. Edith Febles, la cosa... Quiero... Sigo conversando con el doctor, debo decir que diferido, porque el doctor incluso tenía una intervención a esta hora de la mañana, también le cuestionaba sobre el nuevo escenario, vienen nuevas autoridades, tenemos déficit de camas, ustedes lo están mirando, faltan pruebas, y en ese sentido, ¿cuáles serían las medidas que él considera prioritarias, que tendríamos, necesarias, para superar esta pandemia? Que en el día de hoy, para que tengan una idea, está dejando ya más de 1.200 infectados, solo en un día, tenemos 6 nuevos fallecimientos, 1.200 nuevos infectados, así que, doctor, en ese escenario es que le pregunto. La verdad es que se tiene que continuar fortaleciendo lo que es la disponibilidad de camas y cuidados intensivos. Eso es un gran reto, porque independientemente de todo el esfuerzo que podamos hacer, si esta pandemia continúa expandiendo, lamentablemente no va a haber suficiente recurso para poder responder a él, y esto es algo que de nuevo se ha visto en otros países con mucho más recursos que nosotros. Por tanto, si bien es cierto que tenemos que tratar de fortalecer ese número de camas y ese entrenamiento personal, el principal énfasis debe ser en la prevención de la propagación. Es decir, nosotros tenemos que trabajar como país subdesarrollado en mitigar esa expansión. Es la única forma como vamos a poder tener un buen resultado. Así que, definitivamente, una mía mucho más restrictiva, sigo, sigo muy ahogado de eso. En cuanto a las pruebas, definitivamente es otro aspecto muy importante. Fíjate, no se puede hacer una buena estrategia epidemiológica de contención sin un buen rastreo y un buen muestreo. Sí es verdad que ha habido dificultades con las pruebas a nivel mundial, pero también tenemos ya varios meses en esto, y entendemos que en ese sentido ha habido un poco de laxitud en el Estado en cuanto a ser mucho más agresivo de conseguir pruebas. Yo digo siempre, ¿cómo va a ser que un laboratorio privado pueda tener más recursos y mucho más logística que el Estado? Eso no es posible. O sea, que si referencias pueden estar haciendo pruebas, nosotros como país deberíamos estar haciendo mucho más y tener mucha más capacidad. Así que, aumentar esa capacidad de pruebas, tratar de habilitar más laboratorios, tratar de conseguir realmente la tecnología que nos permita masificar las pruebas es indispensable en un buen control de la pandemia. Recordemos que un porcentaje importante de los pacientes, y de hecho en su etapa donde más contaminación hay, están asintomáticos o presintomáticos. Por tanto, si no tenemos pruebas, no podemos identificar a estos pacientes y no podemos hacer una buena estrategia de contención. En términos de, yo diría, yo creo que ahí es que debemos enfocarnos mayormente. Aumentar un poquito la fortaleza o capacidad de respuesta. Definitivamente, tratar de hacer una logística importante en cuanto al número de pruebas y una política de mucho más restrictiva en cuanto a la circulación. Señor, recordemos que este es un virus que depende principalmente del contacto. Por tanto, la circulación, mientras más personas infectadas, más asintomáticas estén en la calle, puede haber un crecimiento logarítmico de casos positivos. Por tanto, si no se restringe esa circulación, si no se restringe de forma importante, en un periodo corto, pero que nos permita poder disminuir ese surgimiento tan grande, pues entonces, por más nivel que tomemos, va a ser muy difícil contenerlo. Quisiera preguntarle al doctor Pedro Ureña, recordemos, médico cardiólogo e intervencionista, su valoración para los pacientes que se quedan en casa. Esos pacientes que están esperando una prueba o que están detrás de una prueba, la gente que hace remedios caseros, obviamente la gente que tiene mucho miedo, para que esta entrevista sea de utilidad, también le cuestionaban ese sentido. Lo primero es, lamentablemente, por esa escasez de prueba que tenemos hoy día, estamos utilizando otras herramientas para el hospital. Si hay un paciente que tiene un sustitivo de COVID, yo diría que ahora mismo, cualquier paciente que tenga un fiebre de todo su malestar, hay que asumir que es COVID y que se demuestra lo contrario. Existen básicamente algunas pruebas que nos complementan. Algunos de los hallazgos en la sangre nos pueden orientar a si ese paciente tiene una COVID. Y la tomografía muchas veces es una herramienta que podemos utilizar. Así que estamos haciendo tomografía, si hay un patrón subjetivo, pues obviamente ese paciente, entonces asumimos que tiene COVID y empezamos a manejarlo como tal. Ahora bien, el manejo del paciente con COVID en la casa actualmente, debe ser un aislamiento efectivo y realmente un monitoreo médico. ¿Qué es lo que monitoreamos? Básicamente monitoreamos síntomas de que haya empeoramiento del estado respiratorio o del estado general. En estos pacientes, si existe dificultad respiratoria, usualmente tratamos de monitorear lo que es la saturación de oxígeno, y si vemos que hay una disminución, pues ese es el paciente que entonces referimos para internamiento para un buen monitoreo. Pero la gran mayoría son pacientes que se pueden manejar la casa con un aislamiento y un seguimiento cercano. ¿A qué me refiero a un seguimiento cercano? Un contacto diario prácticamente con su médico de cabecera que pueda monitorear cómo va a evolucionarlo. Tratamiento, lamentablemente, no existe un tratamiento todavía con demostrada efectividad. Todo lo que estamos haciendo en este momento es empírico, pero ninguno de los remedios caseros que se han propuesto, alcohol, micabonato de sodio, sal, a todas esas cosas que estamos escuchando, lamentablemente, tiene ningún impacto. Yo le digo a las personas, señores, si estas medidas fueran efectivas, créanme que economías tan fuertes que están sufriendo tantos días, que son primeras potencias en el mundo, ya lo hubieran aplicado. O sea que no, no creamos esta famosa teoría de la conspiración de las farmacéuticas. No es verdad. Se necesitan estudios que demuestren que los medicamentos son efectivos antes de aplicarlos. Así que no se aplique nada sin una orientación médica y definitivamente ningún remedio casero es efectivo en este momento. No tenemos ni siquiera un tratamiento efectivo para el COVID, así que mucho menos podemos hablar de remedios caseros. Siga el consejo de su médico, mantenga el aislamiento y guarda un monitoreo cercano de los síntomas. Al menos sin un atoramiento, pero obviamente hay que tomar ciertas medidas, entonces, de tipo hospitalario. Quisiera también conocer, y así se lo he manifestado al doctor Ureña, su opinión sobre la evolución de los pacientes que a veces pasan de forma muy rápida, de estar estables en esta enfermedad, a tener un cuadro clínico de extrema gravedad, pero además, ¿cómo valora el manejo clínico que se le ha dado en República Dominicana a los casos de COVID-19? Esta es una enfermedad muy particular. Yo digo que todos los días estamos aprendiendo algo nuevo sobre ella, pero hay algunas cosas que ya sí sabemos en base a los registros de cientos de miles de pacientes que se han monitoreado. Usualmente, el paciente, una vez que está expuesto al virus, va a manifestar la primera manifestación entre 3 y 5 días. De ahí, la primera manifestación a complicaciones, usualmente ocurren los primeros 8 a 10 días. Es decir, que tenemos que estar muy pendientes luego de esa primera semana, básicamente, de 5 a 8 días, que es donde se van a aparecer la mayoría de las complicaciones. ¿Cuál es la complicación principal? Respiratoria. La mayoría de pacientes van a presentar dificultad respiratoria importante con una disminución de la oxigenación. Y esto es fruto del mismo proceso de cómo el virus está ahora mismo. Recordemos que la principal entrada es la orofaringe y produce un cuadro inflamatorio muy severo a nivel pulmonar que compromete esa oxigenación. Ahora bien, ¿cuál es la principal manifestación a la mayoría de los pacientes? Prácticamente, si vemos, del 80% a 90% de fiebre es una de las más importantes, seguido por dolor de garganta, tos, malestar general, pérdida de olfato hasta un 40% de los pacientes. Y existen otras manifestaciones ya de tipo gastrointestinal, tipo diarrea, que se pueden presentar en un 15-20%. Así que hay una mirilla de manifestaciones. Pero lo principal que estamos unidoqueando en ellos es la parte respiratoria. Es lo que realmente Usuales inicia como el principal compromiso y es lo que amerita realmente un mayor cuidado. Obviamente, una vez que el paciente entra en una fase de insuficiencia respiratoria, pues eso nos orienda que hay una inflamación muy generalizada y ahí empiezan los otros problemas. Ahí se puede empezar a afectar la parte cardiovascular, ahí se puede empezar a afectar la parte renal, la parte hepática. Es decir, es un virus que literalmente ataca a la parte renal en totalidad. Desde la parte neurónica hasta la parte renal, pero evidentemente la puerta de entrada es el pulmón. Entonces, cuando hablamos de manejo, lamentablemente, lo que tratamos de hacer en estos pacientes es darle soporte. Cuando le decimos soporte es tratar de que mantenga una buena oxigenación, tratar de mitigar un poco los síntomas. Y lo que más se ha atacado en este momento y quizás lo que más evidencia tiene es atacar la cascada inflamatoria. Es decir, tratar de prevenir esa inflamación generalizada, proporcional, que ocurre en estos pacientes. Y para eso estamos utilizando dos medicamentos. En etapa temprana se utiliza lo que se llama colchicina, que es un medicamento que se ha utilizado para ataques de volta, es un excelente inflamatorio. Y en etapas ya más avanzadas, cuando el paciente realmente tiene un distrés respiratorio o está entrando ya en una falla respiratoria, la desametasona. Son dos medicamentos interesantes porque son dos medicamentos de bajo costo, muy conocidos, que lo han utilizado por muchos años, pero que en este momento quizás son los dos que tienen mejor evidencia de buenos resultados en los pacientes con COVID que ya requieren hospitalización. El uso de otros medicamentos, hidroxicloroquina, tiene literatura a favor, literatura en contra, hay un poquito de controversia en cuanto a eso. Si en estos pacientes se les colocan antibióticos y la razón de esto es precisamente porque muchas veces bacterias que se encuentran de manera normal en el laboro farillo, en el trato respiratorio, en este momento de vulnerabilidad, pues atacan también y se produce una neuromía bacteriana. Por tanto, se recomienda el uso antibiótico de manera preventiva. ¿Cómo se está manejando aquí? Yo creo que realmente nuestros intensivistas están haciendo una labor maravillosa, yo creo que nosotros tenemos que sentir muy orgullosos del cuerpo médico, todo lo que yo escucho y lo que veo realmente son personas que se han dedicado a esto en cuerpo y alma y hay que ver realmente lo que es pasarse horas enteras tratando pacientes con este grado de dificultad, vamos a decir así, con toda la protección que se requiere y realmente yo creo que yo he visto realmente lo mejor de nuestros profesionales de la medicina y de la enfermería. Para dar un ejemplo, nosotros, en una de las clínicas que yo elaboro, el 40% de las enfermeras cayeron enfermas por COVID y esto es nada más por la gran atención que están dando de nuestros pacientes, de nuestros intensivistas, la mitad de ellos también cayeron enfermos con COVID, es decir, estamos teniendo una lamentable baja importante en nuestros profesionales o nuestros cuidados de la salud y realmente eso habla muy bien de, bueno, habla muy bien en un sentido de que estamos realmente dedicados a incorporar más a esta pandemia y se está haciendo un excelente trabajo. Sí, quise también preguntarle al doctor y obviamente conversando con un médico de su reputación y sobre todo la credibilidad que tiene para mucha gente las medidas que pueden tomar en etapa previa las personas, o sea, los hábitos de alimentación, por ejemplo, las personas con cardiopatías, los obesos, ¿qué medidas adoptar? Esta es la pregunta. La pregunta, mira, existen muy buenos estudios relacionados el grado de control de variables como la azúcar, el colesterol, la presión, es decir, aquellos pacientes que padecen estas enfermedades que tienen un descontrol de estas variables en general tienen que tener más complicaciones. Así que no solamente tener la enfermedad sino que también o no controlada está. Así que este es un momento en que tenemos que ser mucho más enfáticos en cuidar los hábitos de salud que me lleven a un menor riesgo para hacer complicaciones. Y lamentablemente podemos lo contrario. La mayoría de personas durante esta cuarentena ¿qué están haciendo? Bueno, estamos cocinando más, estamos haciendo plato, estamos... Y yo tengo una cantidad de pacientes pero que han hecho aumentado el peso. Y yo les digo, señores, esto va para largo, tenemos que realmente adaptarnos a esta nueva realidad, hay que tratar de hacer ejercicio desde la casa, hay que tratar de llevar la dieta, ahora más que nunca porque es nuevo. Esas son las condiciones que me hacen más vulnerables. ¿Cuáles son algunas de las condiciones que yo realmente tengo mucho cuidado? por ejemplo, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes que tienen un vaso limitado ya de base. Yo no soy muy estricto, como yo digo, no salga para nada, se tiene que ir a su mercado en vía alguien, o sea, tratemos de mantener a estos pacientes en particular que son más vulnerables. Edad muy avanzada, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes de arnico compensado, yo trato de que se mantengan lo más aislado posible. Una fuente que he visto ya en varios pacientes míos de contaminación, lamentablemente, son a veces las líneas familiares. Tengo un mes sin ver a mi mamá, yo quiero reunirme con ella, hacemos una comida en casa y quizás mi nieta o mi hija estuvo en contacto con alguien y es un portador. Entonces, ya he tenido varios pacientes míos que se han contaminado por ese tipo de contaminación. Yo creo que este es un momento donde realmente la expresión de amor precisamente es cuidar a nuestros seres queridos mantiendo el aislamiento. Sobre todo si yo soy una persona que por mi condición tengo que trabajar, tengo que salir, lamentablemente, mi padre, mi madre, mi abuelo que está en cuarentena, yo puedo ser un portador. Así que, tener mucho cuidado con esos contactos en estos momentos porque insisto, si debimos tener mucho cuidado en marzo, ahora tenemos que tener mucho, mucho más cuidado porque claramente hay más pacientes afectados, hay más pacientes circulando que son propagadores de la enfermedad. Le he preguntado al doctor sobre el futuro. Es mi última pregunta. ¿Cómo ve la curva? ¿Cómo vamos dado el contexto y las decisiones que se han adoptado en el país? Yo veo el futuro, no quiero ser un crecimiento, pero si no se toman las medidas no lo veo para nada, no se tiene que ver un negativo. Fíjate, cada etapa de la pandemia tiene un tipo de intervención. El tipo de intervención que tenemos ahora estaría adecuado si tuviésemos una cantidad mucho menor de pacientes afectados. Es decir, aeropuertos abiertos, comercios abiertos, restaurantes abiertos, solamente un toque de la noche. Eso está muy bien para una población que ya no lo hubo de la pandemia y lo que los países están haciendo en una etapa mucho más avanzada. Nosotros estamos haciendo esto en un momento de la pandemia de crecimiento y no hay forma que no lo podamos contenerla con estas medidas. Sí, vamos a ver un continuo senso de los casos si no se toman las medidas. Entonces, yo veo que el programa en un futuro a menos que se toquen las medidas de tomar en un momento en el que estamos viviendo. Por ejemplo, estamos viviendo que actualmente en casa de domingo no hay cama para pacientes para comer. No las hay, sencillamente. Van a habilitar más cucheras, no van a aplicar que van a habilitar que van a habilitar pero en este momento el proceso que ayer antes de ayer el día de hoy nuestro ahora mismo es cómo conseguir un cama. Si hay pacientes que están en el interior para ativirse las puntas calas o sea, realmente estamos en una situación muy crítica. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando una sociedad llega al colapso de su sistema sanitario en ese momento realmente las medidas que tiene que tomar son drásticas. Son medidas rígidas, cero complacencia eso es lo que hay que hacer en este momento si queremos realmente para ir a la comida. Así que, yo diría, esta manera que tenemos ahora excelentes si nos pudiésemos aplicar las medidas estrictas en el momento que hubiéramos hecho que la pandemia entonces, quizá en este momento pudiésemos tener muchos más comercios abiertos con más seguridad. Este no es el momento para hacerlo, este es el momento para ser mucho más práctico si queremos realmente para ir a la comida. Y te puedo decir, repito lo que te decía al principio, si lo que hicimos al principio no funcionó cuando veían apenas los 100 casos por día o pretendemos que funcione cuando hay los 100 casos por día. Eso tiene ninguna lógica no tiene ningún sentido y es lo que estamos haciendo. Y bien, febles. Gracias al doctor Pedro Ureña, médico, intervencionista, cardiólogo, por participar en este programa. Todavía nos queda un poquito más. He vuelto para agradecerles al doctor Ureña y a todos ustedes los que están a través de nuestro canal de forma directa por las vías digitales. Muchísimas gracias por sus comentarios y su participación y por supuesto los que están a través de Teleradio América. Mañana aquí, de nuevo, mañana hablamos otras cosas diciendo siempre la cosa como es. Teleradio América